Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 27 de julio, que Dios sea el Señor de toda tu actividad, a causa del activismo en el cual algunas personas están sumergidas, parecería que para ellos la vida pasa sin que la vivan con plena conciencia y goce, corriendo agitados para alcanzar cosas que, en el fondo, nunca satisfacen plenamente sus corazones. Hay padres que se pierden disfrutar del crecimiento de sus hijos, hay hombres y mujeres que no están presentes cuando sus amigos o amigas los necesitan, hay oídos que no están allí cuando podrían estar y brazos tan ocupados que ya no se extienden para abrazar a quienes los aman. Si deseas comenzar a tener una vida más plena, es indispensable que Jesús se transforme en fuente y fin de tus afectos, tus actividades cotidianas, permitiéndoles ser el Señor de todas las áreas de la vida. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.